Imagínate, tú y yo en la playa, la arena, el mar, el sueño de las olas recorriendo Todo tu cuerpo, bésame, tócame y baila conmigo Y baila conmigo Y baila conmigo Pasa su mano por todo el cuerpo Y lentamente bailamos al ritmo de la música El calor, bésame, tócame y baila conmigo Música Y baila conmigo Música Y baila conmigo Música 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 Música